Damos una vuelta de página y ponemos Proa al Futuro con Agustín Muñiz para conocer los mejores secretos de la cocina. Hoy vamos a marchar un salmón Gravlax. El salmón Gravlax vendría a ser un salmón curado. Es una receta que me gusta mucho tenerla siempre lista porque nos ayuda, la podemos sacar, es muy versátil, la podemos sacar de varias maneras. Lo que vamos a necesitar es, como bien les decía, un filet de salmón sin espinas, con piel. Le vamos a preservar la piel para esta preparación. Vamos a necesitar un kilo, aproximadamente el filet de un kilo, unos 700 gramos de sal gruesa, unos 700 gramos de azúcar. Vamos a necesitar eneldo, una ramita o dos ramitas, que sea fresco dentro de lo posible. Vamos a necesitar unos granos de pimienta, unos clavos de olor, si nos gustan y si tenemos disponibles, si no, no le ponemos, no hay problema. Si tenemos unas vallas de enebro también, y algunas cucharadas soperas, una o dos cucharadas soperas de vodka, y el jugo de medio limón. Es un procedimiento muy sencillo, lo que vamos a hacer es, con el vodka y el limón, rociar nuestro filet de salmón. Bien, y después en un recipiente donde entre el filet extendido, vamos a poner la mezcla de la sal, el azúcar y todas las especias y los aromáticos que tengamos. Vamos a mezclar bien toda esa preparación. Vamos a hacer un colchón en ese recipiente con la preparación de sal y azúcar. Vamos a poner el filet con la piel hacia abajo. Y vamos a tapar el filet con el resto de la preparación, la mezcla de sal y azúcar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en la heladera 24 horas. En estas 24 horas vamos a ver que el salmón va a empezar a hacer una reacción que se llama osmosis, donde va a penetrar la sal y el azúcar a la carne del salmón, largando los líquidos, ¿sí? Se va a, de cierta manera, deshidratar parcialmente. En este momento sacamos el salmón después de 24 horas, lo enjuagamos, ¿sí? Lo vamos a secar bien y lo vamos a enfilmar, a tapar con plástico de cocina, con este rollo de cocina, y lo vamos a congelar, ¿sí? Por lo menos por 24 horas. ¿Bien? Sí. Hasta ahí vamos bien, entonces. Bárbaro. ¿Hola? Sí, te escucho, te estamos escuchando, dale. Bueno, entonces, una vez que tenemos el salmón congelado, ya está, el salmón ese decongelado directamente con un cuchillo lo más afilado posible, lo vamos a ir fileteando a medida que necesitemos, ¿sí? Y las aplicaciones para este salmón son infinitas. ¿Bien? Se pueden acompañar con una crema agria, que es un poco de crema de leche batida con queso crema y un poco de jugo de limón, sal pimienta, en una tostada, ¿sí? Con unas fetas de este salmón curado, este salmón grablax, ¿sí? Se pueden hacer unos huevos revueltos con salmón curado, ¿eh? Se puede comer simplemente como fiambre, ¿bien? Es una receta que nos va a sacar muchas veces del apuro, pues ya te digo, es directamente del freezer, filetear y a la mesa. Hay que tener la precaución, ¿sí?, de que no pierda demasiado frío. Claro. No lo vamos a transportar largas horas en el auto para darle de probar a algún amigo que vive a 200 kilómetros, porque ahí sería ya un producto de riesgo. Tengamos en cuenta que este salmón no fue sometido a calor, ¿sí?, sí fue sometido a la astringencia de la presencia de la sal, del azúcar, que inhibe el desarrollo bacteriano, y siempre fue mantenido en frío, pero nunca fue sometido al calor. Entonces hay que tener la precaución de que lo consumimos preservando siempre la cadena de frío. Bien. ¿Sí? Van a ver que es un producto realmente sabroso, muy perfumado, muy suave en boca, no es nada fibroso, ¿eh? Es realmente digno de ser probado. Bien, bueno, una buena propuesta para esta noche. Ya en un ratito viene Silvia Marucho y le agrega el vino y ya estamos completos. Y está todo redondo. Exactamente. Bueno, buena propuesta entonces como para compartir esta noche, que vamos con comidas, que esta tiene un poquito más de elaboración por aquella preparación que tenés que dejar 24 horas el salmón y demás, pero después en sí, en el trabajo sobre la mesa, digamos, es bastante rápido, como siempre, como cada receta que de alguna manera vos nos acercás, ¿no? Es muy sencillo. La idea es que cada uno en casa lo pueda replicar. No tiene grandes técnicas de cocción muy sofisticadas. Es simplemente curarlo en sal y azúcar, dejarlo reposar y tener los cuidados con los tiempos del frío. Tal cual. Bueno, Agustín, ahí estamos, ¿eh? A esta hora ya nos detuvimos en la mesa para disfrutar de este salmón Gravlax, ¿eh? Así está bien dicho, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Agustín, que tengas un buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene, ¿eh? Lo mismo para ustedes. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Agustín Muniz, como siempre, nos acerca la cocina y hoy qué buena comida, ¿no? Un lindo salmón como para comer a esta hora de la noche. Gracias. 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 Gracias.